Tu mano fue más que suficiente Ven, vámonos Desvanecer nuestras ganas de volver En esa dirección nos fuimos soñando despiertos En la calle Están en el pleito de la calle Aquí voy a ir para la calle Hoy voy a ir a la calle Me voy a ir a la calle No sé si no ¿Qué hay que quedan en el barco? Sí, 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 sí. Seguí muy cómodo. La tienda de búsqueda se despedidas. Tiene que estar en el barco. Tiene que irnos a la calle. No hay gente, no hay gente. Seguí muy bien. ¡Qué tal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete y activa. ¡Gracias! 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 Yo estaba en la zona de la sala, pero es muy simple. Pero yo pensé que es algo más grande. Como veía, más de la zona de la sala. Yo estaba acostumbrado a la noche a día 8 de la tarde. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!